Estamos visitando la localidad de Oro Verde, la provincia de Entre Ríos. Nos encontramos con una problemática de pueblos que están completamente olvidados, sin señales de internet, sin telefonía móvil y con estas soluciones, a través de nuestros socios estratégicos que son los ISPs, podemos llegar a la gente y al consumidor final. Ya teníamos el servicio de ARSAT acá en la ciudad de Oro Verde, a unos kilómetros de Paraná. Estamos conformes con el servicio y estamos siempre pidiendo ampliaciones. Esto de tener nodos por toda la provincia, más que nada para nosotros, es una gran ventaja, ya que podemos llegar a varias localidades que ni siquiera tenían servicios de internet o tenían servicios muy malos de conectividad.